Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde para recapacitar Sé que el nuestro es verdadero Con los años que me quedan por vivir Demostraré cuánto te quiero Con los años que me quedan piedad Yo viviré por darte amor Borrando cada dolor Con besos llenos de pasión Te amo y vuelves primera Con los años que me quedan Te haré olvidar cualquier No quise irte a mi amor Sabes que eres mi adoración Tú serás mi vida en tu vida No puedo imaginar vivir sin ti El tiempo te dirá si tienes fe en mí Y como yo también Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún no está tarde para recapacitar Sé que el nuestro es verdadero Con los años que me quedan por vivir Por vivir Demostraré cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero